Un equipo de la Universitat Politécnica de València y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina ha demostrado por primera vez el potencial del uso de nanopartículas traductoras para facilitar la comunicación entre diferentes tipos de células o microorganismos. Poder establecer una línea en la que podamos mandar una señal a través de un traductor y conseguir comunicar dos reinos que de por sí no se comunican es una prueba de concepto que luego puede ser aplicada a diferentes trabajos. Entre esas aplicaciones podría ser útil para prevenir infecciones, matar bacterias o modular nuestro microbioma intestinal e incluso para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Para que de alguna manera células de nuestro sistema inmune pudieran reconocer de forma más eficiente las células del cáncer. También en el campo de la agricultura tendría un gran potencial. Podríamos comunicar células de plantas con otros microorganismos de su entorno para así por ejemplo prevenir plagas o utilizarlo como tratamientos en agricultura para mejorar el rendimiento de las plantas. Los resultados obtenidos por el equipo de la UPV y el Ciber BBN han sido publicados en la revista Nanoletters.